Hola gacos y bienvenidos a un nuevo video de unboxing y de review en el cual vamos a estar checando la figura de acción de Skeletor de la línea de Masters of the Universe Revelation de Mattel y aquí podemos ver la parte frontal de la caja donde en esa gran ventana podemos ver a la figura de acción, a la parte de abajo dice Masters of the Universe Revelation Skeletor y a la parte de arriba podemos ver que hace referencia a la serie original de Netflix que acaba de salir. Aquí podemos ver en la parte de arriba que dice Masterverse 30 puntos de articulación, en la parte lateral podemos ver ese arte de Skeletor que luce muy padre tal y como lo vimos en esa serie animada, aquí dice Skeletor Evil Lord of Destruction y en la parte trasera podemos ver este arte padrísimo de Skeletor donde nos viene una descripción la cual pueden leer si gustan y también podemos ver en la parte de abajo que esta primera wave Skeletor Evil tiene figuras como He-Man, Mosman, Skeletor y Evelyn. Entonces vamos a sacar la figura de la caja y checar todos sus detalles. Muy bien aquí tenemos a la figura afuera de la caja y podemos ver que en accesorios tenemos cambios de manos, por ejemplo tenemos esta mano abierta y podemos ver el detalle de la mano azul con las uñas en ese tono azul más oscuro. Esta mano como agarrando algo pero con ese dedo como tomando el gatillo, la verdad es que no entiendo para qué es esta, pero bueno aquí tenemos este par de manos y la figura viene también con un puño de su lado derecho y con esta mano semicerrada para sostener cualquiera de estos dos accesorios de aquí. Tenemos este de acá, podemos ver el detalle en ese color dorado muy padre, muy sencillo el diseño pero se ve muy bien, así es como lo vimos en lo que es esa serie animada de Netflix. Y también tenemos su báculo, este luce genial todo el detalle que tiene, miren todo ese detallado que tiene, la pintura, por ejemplo podemos ver estas líneas en los cuernos que están moldeadas, el detalle de los dientes, aquí los colmillos, esos ojos pintados en negro, estos detalles en ese plástico color como morado. La verdad es que luce genial, muy bien el detalle y obviamente esta mano que tiene aquí, bueno ambas manos semiabiertas te permiten sostener esta pieza de aquí y esta otra también te permite sostener esta otra de acá. Entonces pues tienes esas dos opciones si lo deseas y bueno vamos a checar los detalles de la figura, vamos a acercar ahí a Esqueletro para que puedan ver el nivel de detalle de lo que es el rostro. Esta parte de aquí es plástico, lo que viene siendo la capucha en ese color morado y podemos ver lo que es la parte del rostro que es como un tono como grisáceo. Y bueno en la serie animada original de los ochentas era como medio azul, como con verde o amarillo en esta zona de acá, se decidieron por un diseño diferente, podemos ahí ver los dientes, la zona donde debería ir la nariz, los ojos, esta capucha pues viene pegada, no se puede quitar. Entonces ahí vemos el detalle que tiene, también podemos ver el detalle de esta como armadura que tiene, el detalle del pecho con ese como murciélago en color morado, también como estas protecciones que tiene de hombreras, los huesos que tiene aquí alrededor de esta como esfera que tiene aquí, su arnés. Tiene una capa y podemos ver ahí que la capa pues viene en tela, lo cual se agradece, aunque realmente pues la tela no le da como una caída muy padre, pero bueno se agradece que sea tela y sobre todo que estas piezas de aquí se la puedes ir quitando y también le puedes quitar la capa, entonces puedes fácilmente modificarla y ponerle una tela de diferente calidad que tenga una mejor caída que sea más larga. Aquí podemos ver un poco de detalle en lo que es la pintura, le pusieron como ese tipo de gouache, en ese color como café o gris, como tratando de darle algo de sombreado o anllejamiento a lo que es la pintura o el color base de lo que es la pechera, pero pues como que no les quedó tan bien para ser honestos, se ve como una mancha ahí más que otra cosa, pero así es como viene la figura. Podemos ver que por ejemplo de la capucha a lo que es la pechera, pues si la textura es diferente, este tiene un texturizado como cuadriculado, bastante pequeño, mientras que esta parte de aquí es bastante lisa. También lo que es la parte del cuerpo, lo que me gusta mucho de lo que es el diseño del molde del cuerpo es que no se le ven los pines, ni en los codos, ni en las rodillas, eso te da una sensación de tener mayor calidad. A pesar de que es una figura de 20 dólares, creo que eso le eleva lo que es la calidad muchísimo, podemos ver la parte del torso, el único detalle es que tiene como que ese tipo de brillo, no es tan brilloso el plástico del cuerpo, pero tampoco es un acabado completamente mate. Si tiene cierto brillo, que para mi gusto, pues siento que si debió ser un acabado completamente mate para que no tuviera nada de brillo y se viera como que más realista. Por ejemplo, este acabado que tiene aquí en lo que es el brazo, no es el mismo que tiene aquí en la parte del torso, esta no brilla. Este acabado aquí en el torso hubiese sido mejor que fuera constante, por lo menos lo que es el molde del cuerpo y la musculatura no se ve mal, pero si el acabado se nota la diferencia y eso como que se le impacta un poco. Podemos ver el ped de la musculatura, esta como un tipo de protección que tiene aquí, que le sale también aquí en los antebrazos, podemos ver lo que es la parte del faldón, en ese tono negro, simulando como si fuera un tipo de piel. Es un plástico negro, pero pueden ver ahí un tipo de wash, como en un color morado que se nota por aquí y por acá. El cinturón y también acá atrás la continuación del cinturón y del faldón. Y lo que viene siendo el molde de las piernas, igual sin los pines se ve bastante bien. Y lo que viene siendo como esta protección que tiene en el empeine, que realmente no son botas porque podemos ver ahí que tiene los pies expuestos. Y tiene como esas garras también con esas uñas largas. Se ven muy padres y abajo pues tiene unos orificios para utilizar alguna base con pec. Y esa protección que tiene es completamente lisa en color morado con esos detalles que tiene por aquí y por allá. En articulaciones podemos ver que la figura es capaz de girar la cabeza 360 grados. Puede ver hasta arriba, hasta este punto. El movimiento no es tanto. Parece que también le estorba un poquito aquí lo que es la capucha. Lo puede bajar hasta este punto. Tiene un poco de movimiento lateral, la verdad es que casi nada. Puede levantar los brazos hasta este nivel, lo cual está creo que bastante decente. No se nota que tenga ningún tipo de articulación mariposa. Obviamente puede girar 360 grados, pero le estorba lo que es lombrera si se la quita. Si lo haces un lado, pues sí puede girar los 360. Tiene esta unión en la parte del bíceps que le permite giro de 360. Tiene doble punto de articulación en los codos que le permite esa flexión. Y como les digo, sin pines que luce precioso. También tiene giro de 360 en las manos. Y esta articulación tipo bíceps que le permite llevarlo hacia arriba y hacia abajo. Mismo del otro lado, en lo que es la parte del torso. Pues podemos ver que tenemos un corte aquí y otro acá. Entonces este corte de arriba le permite un movimiento creo que bastante limitado. Puede ir hacia adelante hasta este punto, hacia atrás hasta este punto. No tenemos ningún otro tipo de articulación que le ayude a acentuar más esos movimientos. Esta parte de aquí realmente no tiene más articulación. También ese corte le permite un poco de giro hacia los costados. No de 360, pero sí le permite un poco de giro. Tenemos este corte aquí en la cintura que sí le permite giro de 360. Tenemos esta apertura en las piernas. Aunque cuando lo saqué por primera vez e hice esto y lo regresé a su posición, como que tiende a abrirse. Podemos ver que tiende a abrirse. Entonces tienes como que estar jugando un poco hasta que se quede en su posición. Si logra hacerlo, pero como que tiende a abrirse las piernas, lo cual a lo mejor es por la misma dureza de la articulación nueva. Si tiene un poco de movimiento hacia arriba y hacia abajo de lo que es la unión en la pierna. Por ejemplo, podemos ver como ese gap o esa separación. Pero si le puede mover un poquito hacia arriba y hacia abajo, casi nada, pero así un poco. Tenemos giro en lo que es este corte del muslo, giro de 360. Doble punto de articulación en las rodillas que también no tienen pines. Realmente es que es bastante este movimiento que tiene. Aquí es una pieza por separado, esta parte baja de la pierna. Entonces le permite giro de 360 en este corte de la bota. Le permite llevar hasta arriba al pie hasta este punto. Hasta abajo está este otro. Y si le permite un poco de movimiento lateral. Pero siento que estos picos que tiene a los costados en lo que es esta protección o esta bota. Le limitan un poco el movimiento. Siento que pudiera girarlo más si no tuviera esos picos ahí. Entonces estas son las articulaciones. Creo que son bastante decentes. En el sentido de que te permiten hacer movimientos muy amplios. Aunque si tienen algunas limitantes. Pero en general creo que está bastante bien. Muy bien pues nuestra figura de Skeletor. Tiene una estatura aproximada de unos 18 centímetros más o menos. Y si lo comparamos con otras figuras. Podemos compararlo obviamente con esta figura de Skeletor. De la línea de Motu Origins. Y podemos ver que hay una diferencia muy notable. Puesto que sabemos que la línea de Origins es una escala de 5.5. Frente a esta escala de... Quiero pensar de unas 6 pulgadas más o menos. Aunque si lo comparamos con figuras de 6 pulgadas. Por ejemplo tenemos esta figura de Marvel Legends. Que tiene una cabeza de un Black Skull de Mezco. Si podemos ver que el Skeletor es más alto. Entonces como que es un poquitín más alto de la escala de las 6 pulgadas. Ahora vamos a compararlo en tamaño con esta figura de Batman. Que es de McFarlane. Entonces de la escala de las 7 pulgadas. Podemos notar que en la escala de las 7 pulgadas queda un poquitín chaparro el Skeletor. Pero creo que no se ve tan mal. Siento que puede encajar bien con figuras de 6 o 7 pulgadas. Y por ejemplo aquí tenemos a Marvel Snook. Que es una figura de Marvel Legends. Pero este personaje es muy alto. Pareciera que es en escala de las 7 pulgadas. Pero sabemos que la línea de Marvel Legends es escala de las 6. Entonces si podemos ver que con las figuras de 7 pulgadas va a quedar bien. Con las de 6 no va a quedar tan mal. Va a quedar un poquitín alto. Pero creo que una buena pose va a esconder esa diferencia de tamaños. Entonces digamos que en ese aspecto creo que entra en el rango en el cual puede encajar con figuras de diferentes escalas. Y eso me gusta. Entonces este es el comparativo de altura que tenemos. Ok. Creo que algunos se van a preguntar si podemos intercambiar cabezas entre estas dos figuras. Y vamos a intentarlo. Y pues así es como lucen. La cabeza del Skeletor de por sí en este cuerpo siento que se ve un poquito pequeña. Y si lo ponemos en el cuerpo del Origins se ve muy pequeña. Sin embargo la cabeza del Origins en lo que es el cuerpo del Revelations no se ve tan mal en tamaño. Pero no le queda. El pec es demasiado grande entonces sale bastante... Digamos que el orificio en esta cabeza es muy grande para la unión del cuello. Le queda flojo pero pues no se ve tan mal. Digo obviamente los colores no son los adecuados. Y ahora por ejemplo si le ponemos esta cabeza del Black Skull de Mezco. Vamos a ver si le entra. No, no le entra. Y si se le ve demasiado pequeña. Es muy grande el orificio de la cabeza de Mezco. Pero no le permite tener nada de cuello. Y si se ve como que muy chica la cabeza para este cuerpo. Entonces ahí tenemos ese comparativo de cambio de rostros. Muy bien. ¿Y qué les parece esta pose de Skeletor? Creo que luce bastante bien. Si se ve un poquito pequeña la cabeza para este cuerpo. Ya viéndolo con más detenimiento. Pero creo que no se ve tan mal. Yo creo que es el tipo de apariencia que quisieron darle a esta figura. Y no se ve mal la figura de acción. La verdad es que para el precio que tiene el acabado es muy bueno. Lo único que no me gustó es como les dije. Que esta parte del torso es como que demasiado brillosa. Mientras que los brazos son un acabado más mate. Si hubiese sido ese acabado mate completamente en todo el cuerpo. Yo creo que hubiese quedado muchísimo mejor. Por ejemplo las piernas tienen ese acabado mate. Solo esta parte de aquí es la que tiene como ese tipo de brillo. Los accesorios creo que son buenos. No sé si le faltó por ahí a lo mejor la espada de poder. Pero también le podemos colocar la espada de poder que viene con el Skeletor de Origins. Para que puedan ver también cómo le queda. Le queda un poquitín grande pero no se le ve mal. Ahí tenemos al Skeletor con la espada de poder. O la mitad de la espada de poder que le corresponde a él. Y también podemos ver que pues la figura como tal tiene cosas muy interesantes. Me gusta mucho que no se le vean los pines en las uniones de las piernas. Ni de los brazos. Creo que eso le eleva la calidad todavía. Me gusta mucho que las articulaciones sean muy bien pensadas. A lo mejor le falta un poco más en la parte del torso. Pero creo que en general creo que las articulaciones son muy buenas a lo que estamos acostumbrados. Y me sorprende mucho de Mattel. Porque por ejemplo Mattel no había lanzado ese tipo de articulaciones en otras líneas de figuras anteriormente. Y que ahorita esto lo está haciendo. Pues me da realmente esperanzas de que Mattel empiece a adoptar este tipo de articulaciones. Que ya son muy comunes. Y bueno Gakos espero que les haya gustado mucho este video de unboxing y de review de la figura de acción de Skeletor. Que es parte de la línea de Motu Revelations de Mattel. De ser así por favor regálnos un like en este video. Compártelo con sus familiares y amigos gamers y geek. Denle click en la campanita para que sean notificados cada que lanzemos un nuevo video. Que generalmente es uno o dos cada semana. Síguenos en nuestras redes sociales que hacen Facebook como Gaks2.0. En Twitter como RobaGaks20. En Youtube como Gaks20TV. En Instagram como Gaks2.0. Muchas gracias por vernos y por seguirnos. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!